Carlos Contralegaspi para ESPN Deportes con Iván Iberico, coach de Kevin Borges que estará trabajando esta esquina el sábado en contra de Alessandro Costa. Pues Iván, ¿cómo van? ¿Cómo les fue con este campamento? Hola Carlos, gracias por la entrevista. Estamos bien, estamos tranquilos ya en la última etapa con el corte de peso. Cuéntame un poco, veía que ponías en tus redes sociales que Río para ti representa mucho estar acá. Acá entrenaste la luta libre, acá llevaste esta escuela a Perú que ha tenido tanto éxito con tu sistema. ¿Qué representa para ti estar trayendo alumnos a pelear acá? Bueno, primero representa bastante ante la historia que trae Perú hasta este punto y después los maestros reconocen en esta semana. Bueno, en estos días que hemos estado acá muchos maestros de la luta libre han venido, todos no saben que Kevin representa la luta libre a través de nosotros, a través del maestro pequeño. Y creo que eso es una fortaleza grande para la energía que nosotros traemos. Es una historia grande, Brasil siempre va a ser una segunda casa para mí. Y Río de Janeiro es la cuna de la luta libre, entonces no hay como los brasileros que aman la luta libre no nos sigan apoyando. Está pasando todo lo contrario, el apoyo es al 100% y estamos felices por eso. El match-up de Kevin, ¿cómo lo ves con Alessandro? Que lo hemos visto obviamente la manera de su carrera en México, pero también que ya está en su tercera o cuarta pelea en la UFC. Bueno, es una pelea interesante, es una pelea bastante... con mucha expectativa. O sea, no, Alessandro es un buen peleador, ha demostrado que es un gran oponente, pero eso es lo que nosotros buscamos, no buscar competir con los mejores luchadores. Sabemos que llegar a UFC es medirte con los mejores y Alessandro no es la excepción. Sin embargo, Kevin Borja está preparado para este sábado, confiamos mucho en su trabajo. Va a ser un Kevin Borja muy diferente al que vimos en Nueva York Por ciertas situaciones personales que han ido pasando Pero ahora llega al 100% y creemos que esta lucha se va a definir por finalización Pues si hay que buscarla porque obviamente después de arrancar con una derrota Hay que llamar la atención en esta división Donde estamos viendo al retador que tiene un año que entró al UFC Ahorita la división puede estar muy abierta, se puede avanzar rápido Por eso mismo tomamos la pelea Sin dudarlo, cuando nos la propusieron Al segundo creo que dijimos ya, vamos a aceptarla Porque sabemos que es un rival que trae bastante también recorrido Y está haciendo las cosas bien Y creo que una victoria sobre él nos va a poner en el punto que tú estás hablando La categoría está abierta y Kevin son de los peleadores que gustan La gente sabe, los matchmakers saben Lo han puesto en dos carteleras numeradas Entonces es por algo, saben el juego que trae Y esa pelea va a acabar presiento Y sé que va a acabar por un buen show Algo que le gusta siempre a la gente Hablando de tu equipo Iván, pues tenemos Me tocó ver hace poquito ahí en excusa En las pruebas de la academia que le fue muy bien Llevó mucho la atención Aunque tiene poquitas peleas de MMA Pues obviamente tiene un largo recorrido Muay Thai, si no me equivoco ¿Cómo lo ves? ¿Cómo piensas que puede evolucionar en este proyecto que están teniendo De una academia para que después obviamente tengan oportunidad Ya sea en contender o directamente en UFC incluso? ¿Sobre el UFC PI me habla? Sí Ok, yo creo que es una oportunidad para los muchachos Que van a medirse como oigan excusa Que es un luchador que si bien es cierto Tiene pocas peleas Pero yo personalmente creo que ya está listo ya Después de este combate Tiene marcado el 20 de junio Por el título de INCFC Creo que después de este combate Con un rival muy duro que le toca La gente va a recién concretar Lo que nosotros sabemos Y sobre el PI creo que es importante Para que la gente pueda tener Más desarrollo en el sentido De la tecnología que trae Pero después ya en el tema de los conocimientos Y todo van a estar yendo y viniendo Al menos los muchachos que están con nuestra escuela Porque nosotros trabajamos Con un método bastante Medido Un método más personal con los luchadores No es general En este campamento con que había sido Prácticamente todo el equipo Entrenando para él Todos Al 100% Las 3 o 4 sesiones al día 6 veces Hay veces 7 veces a la semana Entonces Creo que eso es lo importante Para un luchador en este nivel Tener esa particularidad De entrenar exactamente Con los entrenadores Todos los días En todas las sesiones No creo que en muchos campamentos grandes Esa parte es lo que falta No va a estar en el entrenamiento general Y solamente esa atención La tienen los campeones Que ya están arriba ¿No? Y en el caso de Ian Entonces ¿Se va a quedar en Perú Hasta la pelea de junio? ¿O va a estar yendo y viniendo? ¿En México? El plan es que vaya yendo y viniendo ¿No? Vaya yendo y viniendo Ian es un peleador Que tiene mucha experiencia En el Muay Thai Y ha sido campeón del mundo Está trayendo un grappling muy bueno Con la luta libre Y creo que ya después de este combate El 20 de junio Se va a concretar Y lo más probable es que Este ya en Contender City Porque tiene un nivel muy grande ¿No? Ya lo acabé de mostrar Ahora en las pruebas Finalmente Pues empezó Enrique En el torneo ¿Cómo ves esta demanda Del torneo de PFL Donde ya tuviste A un campeón mundial Como es Jesús Obviamente no se lleva La victoria Desafortunadamente En el principio Pero ¿Crees que es el camino Para Enrique Que participa este año En el torneo ¿Se queda allá? ¿O lo quieren alternar Con Vela? ¿Cuál es el plan Con Barzola? Bueno parece que el plan Él tiene su manager ¿No? Nosotros no nos metemos Mucho en ese tema Pero parece que el plan Es que peleen PFL Y ya está en el torneo Y tú sabes que Si quieres llegar A ser campeón Son cuatro peleas Cada mes y medio Dos meses Entonces es un torneo Muy duro Y creo que Por ahí viene el tema O sea No hay No hay noticias ahorita Sobre Vela Toro Ahorita es 100% PFL Y esperemos que Le vaya bien En el próximo combate Los lesionados Claudio Lo operaron ¿Cuándo crees Que va a volver? Está ahorita En recuperación Claudio ¿No? Y es así O sea este deporte Es improviso En este tema De las lesiones Lo que acaba de pasar Con Jesús Tres o cuatro días antes Con un movimiento Muy simple ¿No? Se lesionó Entonces Eso es lo que trae Este deporte Entonces Tenemos que tener paciencia Y Y seguir trabajando Con los que están Están listos ¿No? Y Jesús Que obviamente Al ser campeón De PFL Mucha gente Estaba esperando Volverlo a ver Este año En el torneo ¿Crees que Alcance a pelear Este año En PFL ¿Cuál sería el plan? La idea con Jesús Es que este año Si peleemos Aunque sea una vez No sé A fines de año Para tener una buena recuperación ¿No? Se viene recuperando Después de la recuperación Va a tener que prepararse Ponerse de nuevo Al nivel que traía Porque vemos Porque vemos que Los luchadores Que están entrando En PFL Incluso con la pelea Que está pendiente Con Pigul No Es la que queremos Y va a ser dura Pigul viene Con La gente piensa Que el nivel Está bajando Pero ya lo demostró Una vez más O sea Está duro Y hay que estar preparado Al 100% Para poder tener esa victoria Y esa es una muy buena pelea Para estas Super carteleras Que quieren hacer ¿No? Con engano Y etc Es una muy buena pelea Como para Meter ahí A los dos campeones Si yo creo que Era una pelea Muy interesante Va a ser una pelea Interesante Cuando les toque Competir Y Jesús ya trajo Lo que la gente Esperaba O sea Hay algo bien importante Y me gusta Como esta pelea También La que se va a pelear Acá En UFC Kevin contra Costa Es que siempre vamos Como underdog Y eso a mi me encanta Me encanta Tapar bocas A sorprender Si me encanta eso Bueno Sin duda una pelea Como lo decía con Kevin Que mucha gente Va a querer ver Mucha gente va a querer Seguirse todo En Latinoamérica Por esta situación De que Alessandro Vive Entrena En México Y obviamente Ustedes representando Siempre al Perú Así es que Los pendientes De esta cartelera Que estará arrancando Tarde por acá Pero horario normal En Latinoamérica Y la gente Y la gente que nos esté viendo Estamos acá dos horas más Que Perú Entonces que estén pendientes Que viene la primera pelea O va a estar peleando A las 5 de la tarde Que estén ahí pendientes Bueno Pues ahí está El coach Iván Iberico Que estará en la esquina De Kevin Borja Este sábado En UFC 301